¡Hey! Este es Silo de Sirite de Palomatero Esta es la huerta casera acá en el parque Lorqueta así quedó pues esta huerta casera Ustedes pueden observar aquí tiene toda la parte de cómo va filtrando el agua La huerta casera del Dasma Silo de Sirite de Palomatero y vamos a hacerle seguimiento pues a esta huerta acá en Silo de Palomatero Estamos en el parque Lorqueta en la huerta casera Este martes 27 de noviembre 2018 Un trabajo del Comité Ambiental de la Comuna 20 en alianza con el Dasma la alcaldía de Santiago del Calvo Las huertas caseras acá Silo de Sirite de Palomatero el cable no está operando 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 La ruerta casera del Dasma acá en Silo de Calto Gracias.